Música Gracias por acompañarnos, así amanece en nuestra ciudad, feliz día a todos los que recién se levantan Feliz día, feliz mañana, feliz inicio de martes, ya estamos iniciando una nueva jornada, un nuevo amanecer Estamos ahí viendo ese panorama que nos están brindando desde muy tempranito Abra las cortinas, despeguese, estírese, pero por favor, ya inicie con ánimo este día Y vamos inmediatamente, 6 de la mañana con 40 minutos, al resumen informativo más completo Como lo hacemos siempre al iniciar cada bloque, para los que acaban de levantarse Ahí está, rapidito, por favor, para empezar con la información, vamos En las noticias, segundo día de paro de transporte de las rutas 36 y 37, producto de la gran cantidad de torsiones De las que son víctimas los pilotos, cientos de usuarios manifiestan que para poder dirigirse a su destino Se han tenido que pagar entre 3 y 5 quetzales El 14 de enero, el presidente Pérez, durante el tercer informe de gobierno, declaró el 2015 como el año de la no violencia en el Guatemala Pero ha ocurrido todo lo contrario, dicen las estadísticas Se incrementan las cifras respecto a las muertes violentas Mandatario afirma que ataques se debe a disputa entre pandillas Hablando del presidente, aceptaba el funcionario la renuncia de 12 personajes públicos que buscan participar en las próximas elecciones Candidatos a diputados, aunque se rumoraba la renuncia de ministros de Gobernación y también de Trabajo Pero los ha confirmado en sus puestos Mientras, los partidos políticos que no tenían el número mínimo de afiliados Agilizaron en engrosar sus filas antes de que concluyera el plazo del pasado viernes El Tribunal Supremo Electoral mantiene sospechas sobre más casos de personas que fueron afiliadas a un partido sin consentimiento Les vamos a mostrar un caso enseguida Registro de Ciudadanos de San Juan de Chamelco No pueden padronar a los vecinos de esas poblaciones debido al robo de las computadoras del Tribunal Supremo Electoral Esto ocurrió el 17 de enero Quienes desean empadronarse son enviados a Cobal o a Carcha El presidente Otto Pérez Molina confirmó que el próximo jueves viajará a El Salvador Acompañado del canciller Carlos Morales, el ministro de Gobernación, Mauricio López Donilla Y el ministro de Economía, Sergio de la Torre Las autoridades se reunirán con el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Con el fin de dialogar los temas aduaneros y la iniciativa Alianza para la Prosperidad El ministerio de Salud a través de su responsable Luis Enrique Monterroso indica que allá no trabajarán con organizaciones no gubernamentales En los departamentos de San Marco, Gubertenango y Alta Verapaz Debido a ello los recursos asignados a dichas organizaciones serán trasladados al área de salud Las fuerzas de seguridad egipcias desactivaron dos bombas de fabricación casera colocadas en el aeropuerto internacional del Cairo La policía identificó a la persona que colocó los artefactos explosivos tras ser grabada por las cámaras de seguridad del aeropuerto Y ha procedido con su búsqueda y su captura A las calles rápidamente con nuestro compañero Bayron Morales 6.43 No salga de casa sin entrarse lo que ocurre, está en Calzada San Juan esta mañana Exactamente, monitoreando lo que está ocurriendo, nos vamos con Bayron Buenos días Bayron, adelante con la información, ¿cómo te va? Muy bien Ricardo Gracias, gracias también María René, bienvenidos a ustedes también, a nuestros televidentes A la mañana, a 6 de la mañana, 44 minutos Seguimos nosotros en este recorrido llevándole a usted información importante de cómo amanecen las calles de nuestra ciudad Y rápidamente, como bien lo decía Ricardo, estamos ubicados en la Calzada San Juan 30 Avenida Zona 7, el lugar exacto donde nosotros nos ubicamos en esta mañana de martes 3 de febrero Donde ya con mucha alegría, con mucho positivismo, estamos nosotros ya comenzando este día Compartiendo con usted también información importante Vemos cómo ya en ambos carriles de la Calzada San Juan hay movimiento vehicular Persiste mayor movimiento en el carril que usted está observando en este momento De todas las personas que vienen de todo el punto de la ciudad o de todo el punto del país Donde usted puede encontrar el sector del milagro de la Florida, la primera de julio Y se dirigen hacia el trébol, como puede usted observar también Pues ya hay movimiento vehicular, servicio de transporte público urbano y extraurbano También ya se hace presente en este sector Como podemos observar y es habitual, el señor abajo de la pasarela Haciendo perder su tiempo, exponiendo su vida No utilizando pues esta pasarela que está para eso Para que pase las personas, para que la utilicen Por favor sea usted de las personas responsables Utilice las pasarelas No pues haga usted que exista un accidente Cuide su vida también usted junto con eso Las personas que piensan que no ahorran tiempo O que ahorran tiempo por pasarse abajo No, no ahorran tiempo, se tardan más Así que por favor a ser ciudadanos responsables También las personas que van a ir en sus vehículos A respetar las señales de tránsito Antes de iniciar su marcha en el vehículo Por favor colocarse el cinturón de seguridad Y bueno de esa manera nosotros vamos a llevar también Pues una mejor forma de movilizarnos por la ciudad Usted está a punto de salir de su casa Va a utilizar la calzada San Juan Por favor tomar en cuenta la información que le estamos brindando En esta oportunidad, en este segundo enlace Para que no le tome a usted por sorpresa el tránsito pesado Y llegue tarde a cualquiera de las actividades Que tiene ya planificadas en esta jornada Por el momento ya hay bastantes movimientos de vehicular Pero puede usted circular sin ningún inconveniente Compañeros hasta aquí el segundo enlace Más adelante seguiremos nosotros compartiendo con ustedes Cómo ha cambiado, si ha cambiado o no El tránsito en este punto de la ciudad Calzada San Juan Bueno muchas gracias Byron Ya aclaró el panorama Está nubladito por lo que vemos ¿verdad? Fíjese que por esos sectores nada más Desde el cielo que están cubiertos en nuestro valle Pero si ya va clavando poco a poco Si está un poquito, un poquito nublado Está un poquito gris todavía el día Pero ya esperemos que conforme pasen los minutos Ya nos diga buenos días el sol Y junto con eso vaya cambiando el clima también Porque en comparación al enlace anterior Yo sí siento un poquito más de frío Algo de viento Así que esperemos que conforme va transcurriendo la mañana Vamos sintiendo ese calorcito Pero sí, aprovecharlo al máximo como debe ser Bueno muchas gracias Byron Nosotros continuamos con más a esta hora de la mañana Cámaras de Metra muy tempranito también Reportando lo que ocurre en las calles Vamos a ver entonces el panorama que se está viviendo Estas cámaras nos muestran la San Juan y la 33 avenida de la zona 7 Estamos viendo afluencia vehicular Ya se está complicando transitar por esta área Zona 6 con 46 Le informamos también en la zona 7 El servicio de buses está suspendido por extorsión a pilotos Visuarios se están trasladando en pico Seguimos con la información Otro recorrido importante a esta hora de la mañana Plazuel España Bueno, ahí estamos esperando que el tránsito empiece a fluir ahí Ya el semáforo da en esta conexión hacia la reforma O tomar la séptima como estamos observando Este grupo de carros ya va hacia la reforma Para luego tomar la 12 o avenida Reforma justamente Mañana de mucha circulación en este día Ayer fue un día de mucha circulación en la ciudad capital Lo reportaban las autoridades 6 con 47 minutos Otro punto Exacto, un lunes con afluencia Hoy un martes Bueno que también se presenta complicado La quinta avenida y la quinta calle de la zona 6 Ahí vemos como ya se están complicando las cosas Cuando son las 6 con 47 minutos Bueno y seguimos con la información A esta hora de la mañana Y acá tenemos otras noticias Ya vamos a ver algunas fotografías Que vamos a poner en pantalla inmediatamente Fotos que llegan a través de redes sociales Twitter 6 con 47 minutos Y comenzamos con Tránsito GT Servicio de buses en la colonia La Betania Zona 7 está suspendido por extorsión a pilotos Una situación que parece no tener fin en nuestro país Los bomberos voluntarios reportan ataque armado Que deja a una mujer fallecida Y dos personas heridas en la novena calle 11 avenida De la zona 1 Seguimos con las fotografías Policía Nacional de Tránsito Congestión vehicular En Cuesta Villalobo Ingresando a la capital La misma inicial del kilómetro 20 hacia el norte Y PMT Freijanes Tráfico lento en carretera El Salvador La fila de vehículos inicia en el kilómetro 16.5 Con dirección a la ciudad capital Miren ese panorama Parecen las luces de la ciudad Son las luces del tránsito en carretera Parece como estamos observando Pero Alejandro tiene ya el reporte a través de Waze Así vamos en la mañana con las noticias ¿Cómo debe ser? La avenida Petapa y Atanasio Tzul Quiero que lo vean compañeros Por favor La avenida Petapa Sobre todo a la altura de la 52 calle La estación número 7 De los bomberos municipales También en dirección sur El tránsito vehicular Con 11 kilómetros por hora Sobre el Atanasio 19 kilómetros por hora En sentido oriente El tránsito vehicular Voy a acercarme un poco más Para que vean ustedes La diferencia de los dos sentidos Sobre la Petapa Ocurre con 11 kilómetros por hora El ascenso hacia el oriente Y con 16 kilómetros por hora El descenso hacia el sur Vean ustedes como a la altura de Irtramundo Petapa Tenemos este punto de referencia Y 15 kilómetros por hora Es la máxima que se alcanza En estas dos arterias tan importantes 18 sobre el Atanasio Para ser más precisos Vamos a irnos a otro punto Cartel Salvador Vean lo que sucede sobre todo En el ascenso San José Pinula Y como a la altura de Puerta Grande La máxima que se alcanza Es 20 kilómetros por hora En este momento Vean ustedes más detalles De lo que sucede Con la velocidad máxima En carretera El Salvador Se ha descenso Hacia Ciudad de Guatemala A la altura de Montebello La velocidad se aligera un poco 23 kilómetros por hora Sobre Muchbal También hay bastante congestión vehicular Aquí tenemos Muchbal En este extremo de la pantalla 11 kilómetros por hora En dirección a Ciudad de Guatemala A la altura de la 20 calle En la zona 10 Vamos a revisar Un último punto Para conocer lo que está sucediendo Con el tránsito vehicular Ruta Interamericana Vemos como Para incorporarse a la calzada Roosevelt La velocidad es bastante lenta En la CA1 Occidente Aquí está el cruce a San Cristóbal Como punto de referencia Avenida Empagua 2 kilómetros por hora Para incorporarse luego a la Roosevelt Con 7 kilómetros por hora Comunidad Waze Guatemala Como siempre reportándonos Lo que pasa con el tránsito en la ciudad Y la periferia Son las 6.50 Continuamos con mucho más Gracias Alejandro A la calle con Alberto Cardona Rápidamente Vamos con él 10 minutos para las 7 de la mañana En nuestro país Lindo amanecer en Guatemala Compañeros nuevamente Muy buenos días Me encuentro localizado En el extremo de buses De la colonia Betania Donde centenares de personas Se han visto afectadas Por la no circulación De transporte urbano En este sector Esto debido a que los pilotos Fueron nuevamente amenazados Por las pandillas Que circulaban este día Pues los iban a asesinar Por la falta de extorsión Ustedes pueden observar A centenares de personas Que se han visto afectadas este día Por no tener la circulación De vehículos Muchos de las personas Se están movilizando en pickups Que les están cobrando Entre 5 a 10 quetzales Para trasladarlos Hacia el trébol Muchas de las personas Corren para abordar Un pickup Uno de estos busitos Que están pues circulando En este sector Como ustedes observan Son muchas las personas Que se están viendo Afectadas por la no circulación Señor buenos días Se han visto afectadas Por la no circulación Claro que sí Pero son razones de la vida Y Dios sabe por qué ¿Se han indicado los pilotos Por la extorsión señor? No parece que No se sabe todavía por qué Solamente fue un paro así Improvisto Pero Pero esperamos de que Las autoridades resuelvan Esta situación Porque mire toda esta gente Necesitaba ir a trabajar Y Y la verdad que no se puede decir ¿Cuánto les están cobrando señor? Algunos cobran 5 Algo otros 10 Pero hay que pagarlos Porque no hay para donde ¿Para falta también la economía señor? Ah por supuesto Algunos que pueden Y algunos que no pues Pero Aquí todo es parejo No ven quien Si puede y quien no ¿A dónde se dirige usted señor? Ahorita aquí al A 41 calle Pero hay que ir a la 18 calle Porque hay que abordarlo todos Bueno como ustedes escuchan Pues son parte de las Declaraciones de las personas Que se están viendo Afectadas este día En el extremo de buses De la colonia La Betania Donde repito Los pilotos del servicio De la ruta 36 y 37 Pues no están prestando El servicio al transporte urbano Debido a las amenazas Que son víctimas de parte De las pandillas juveniles Que operan en esta área Con esta información Regreso nuevamente A los estudios centrales De Viva la Mañana Bueno muchas gracias Alberto Cardona Reportando desde las calles 6 de la mañana Con 52 minutos Ahí vemos conflictos Que nunca terminan Y que siguen siendo Muy preocupantes Porque al final Los usuarios son los afectados Exactamente Toda la ciudadanía Obviamente afectando Sus bolsillos También poniendo en riesgo Su vida Montando esos pickups Muchas veces cargados Se accidentan Y bueno Hay tragedias que lamentar Hay que ponerle freno a esto Bueno y tenemos que dar Una vuelta de página Por supuesto Hay mucha información Para compartir La cifra del día